¡Ya! 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 Bien aquí podemos apreciar pues a los jóvenes lanzándose del puente de Yamaca acá de San José de Arada desafiando pues ahí las miguetes del río San José vean cómo juegan estos jóvenes acá pues aquí estamos observando cómo se tiran del puente estos jóvenes a salir bien bajo así es que todavía vemos acá pues el puente de San José bastante lleno y 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